Bueno, vamos a hacer un vídeo un poco diferente, ¿vale? Vamos a dar nuestra opinión sobre el tema de... de cómo está el arranque del solo dúo, ¿vale? Están un poco en la mierda. Estoy aquí con Credence y eso, y bueno, hemos estado hablando sobre el tema. Parece ser que es un tema que ahora está muy en auge. Hay gente que no se lo cree, hay gente que tiene muchas dudas respecto a... por qué está tan mal y demás. Y pues nada, tenemos aquí a Credence para que nos lo explique también. Puedes saludar, ¿eh? Esa mierda. Ah, ya estabas haciendo el vídeo, no me das cuenta. Ya, estoy haciendo el... estoy en directo, tío. Bueno, a ver. Hay un montón de vídeos que han hecho la comunidad Anglo, que es Voiboy, no sé si alguien lo conoce, Voiboy es un streamer que ha estado en Challenger durante todas las seasons del LoL, llevo jugando desde la season 1, desde la beta. Y básicamente dio una opinión sobre qué creía, cómo creía que estaba, el estado de SoloQ, de League of Legends. Y a raíz de ese vídeo, que se subió hace una semana, hace unos 5 días, un montón de streamers españoles y de youtubers han empezado a subir sus vídeos sobre la opinión de SoloQ. Y estábamos hablando de eso precisamente antes de empezar el directo. Y pues eso es lo que vamos a hablar un poco. Y pues eso... De la opinión de cómo está el SoloQ. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que parece ser que tiene... que las ideas las pilla del pibe ese y ya está, ya está, por culo. Y a ver... Sí, o sea... Evidentemente... A ver, si el pibe tiene razón, tiene razón. Y entonces, si tú ves un vídeo suyo y quieres hacer un vídeo respecto a eso, pues vale. Yo, por ejemplo, no había visto una mierda de vídeos de esos. Yo sé que el SoloQ este está jodido. Más que nada porque ya hablé con Credence, con el que está hablando ahora, desde hace unas semanas. Y quedamos en casi nuestra ranked porque estamos hasta la polla. La gente dice que hay mucha toxicidad, que aumenta un poco la toxicidad en los servidores, en todos, en general, en las clasificatorias y demás. Yo, sinceramente, no estoy muy de acuerdo con eso. Sí que es verdad que a lo mejor aumenta un poco y tal, vale. Y sí, pero no tanto, vale. Por otra parte, yo, bajo mi humilde opinión, tío, yo creo que sé que la empresa de Riot Games tiene más de pasta y es muy grande. Pero antes tenían solo League of Legends. ¿Qué pasa? Que ahora mismo tienen el Valorant, tienen Runaterra, tienen el... Bueno, el TFT que quieras que no, el que lo hayan sacado para el móvil también, y eso pues como que un poco más... Digamos que intentan abrir demasiadas fronteras. Quieren sacar un MMORPG, por cierto, que no sé si siguen trabajando en ello, que yo sepa así. Para dentro de un año... Sí, el... ¿Cómo se llama? El que tenía la empresa de Hypixel, ¿sabes? Sí, algo de ese. No me acuerdo exactamente, ¿no? Quieren sacar también un MMORPG y su puta madre. Y quieren hacer más cosas. Quieren sacar otros juegos y demás. ¿Qué pasa? Se han metido en el campo de shooters. Se han metido en el campo de MMORPG. Se han metido en el campo de un MOBA, que es el dole. Se han metido en aplicaciones... Se han metido en muchas cosas. Claro, ¿qué pasa? Que sé que es una empresa muy grande y sé que dentro de esa empresa ahí están los que se encargan de LOL, los que se encargan de Runaterra, los que se encargan de TCT, los que se encargan del MMO y tal y demás. Pero, ¿qué implica eso? Que tengas que gastar más dinero en varias cosas y te vas a estar un poco más atento a todo en general, no solo a algo en específico. Yo sin... ¿Qué pasa? Que es que es... La gente me dice, nada, pero es que piensa que hay gente que se dedica solo a LOL y hay gente que se dedica solo a Runaterra. Me la suda. La empresa es la misma. Por cojones, si la misma empresa hace millones de juegos, un juego en el que tienes que estar constantemente encima de él por el tema de los cambios y demás, pues crea que haya un poco de desbalance, que es de lo que estaba hablando yo con Carden's antes. Lo que opino es que ahora en el LoL hay mucho desbalance, para empezar con el tema de los campeones. Y yo creo que lo que pasa es que están dejando un poco de la LOL, tío, o al menos no le está... No sé, tío. Están haciendo cambios que no tendrían que estar haciendo. Vale, sí, pero la pregunta es ¿podemos culpar a la empresa de Riot por el hecho de sacar más juegos y dejar uno descuidado, uno de esos todos juegos descuidados? En plan, si sacas un juego, o sacas tres, o sacas cuatro, como anunciaron hace medio año y han ido sacando, tú tienes que tener la mentalidad de que no vas a tener que dejar tu juego más, por así decirlo, el que ha tenido más revolución, el que ha sido más brillante, el que ha tenido más auge. No puedes dejarlo, por así decirlo, apartado de los demás, ¿sabes? En plan, sí que puedes tener como... hacer más hincapié en otro juego, tipo, ahora como en Legends of Nater ha salido para móvil, en el balón también está mucha gente que le está jugando, puedes tener tu punto de mira en esos juegos, ¿vale? Está bien, pero nunca sin descuidarte de los demás, porque estás jugando, en plan, estamos jugando un juego que lleva 10 años ya, relativamente bien, vale, excepto la Season 8, yo juego desde la Season 4, para quien no lo sepa, yo no, 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 desde la Season 5, desde la Season 5, todas las Seasons estas que llevamos, ya llevo ya, del tiempo que lleva el LoL, por así decirlo, en release, ¿sabes? desde que salió el LoL, he jugado la mitad de tiempo del que has tratado, y de todas las Seasons, esta es la peor de todas, o sea, literalmente, esta Season es infomable, nadie puede hacer nada con esta Season, excepto Riot Games, claro, o sea, vale que, como decía el Gago, hay cosas que es como la toxicidad, que ahora mismo están un poquito más a pie de cañón, porque, bueno, el hecho de que la gente está en casa, hay muchos niños, sobre todo, que no pueden salir, quizá ahora ya se ha ido aliviendo un poco la situación, pero de todas formas, hace unas semanas, incluso ahora, seguimos con esto. Eso no quita que Riot esté haciendo un trabajo bastante nefasto con el balance de Riot Games, o en el balance de League of Legends, perdón, porque sí que es verdad que, a ver, yo no soy la persona más buena del mundo jugando de League of Legends, tampoco soy la más mala, pero tampoco soy la más buena, en el lado lo mismo, tenemos más o menos el mismo nivel. No, yo no me... No, no, tú tienes más nivel, cabrón. Yo no me considero... Bueno, más o menos tenemos el mismo nivel. Vale, más o menos sí. Más o menos tenemos el mismo nivel. No somos fakers ninguno de los dos, pero tampoco somos un bronce uno, ¿sabes? Entonces, ya hemos pasado por muchas Seasons y hay gente que sabe del juego, aunque no esté en un enero muy alto, ¿sabes? Además, es el ejemplo... Un momento, muy rápido. Es el ejemplo, por ejemplo, no es... Ah, el entrenador de SKT no era oro, creo que era. El de Fanatic era oro. O el de Fanatic o algo así. ¿Qué pasa? Que la gente se cree que el elo está en relación a cómo la persona se ha jugado a loli y hasta. Y no tiene nada que ver. Yo, por ejemplo, llevo un canal de YouTube y el simple hecho de llevar un canal de YouTube te implica jugar con subs, no jugar tanto a ranked, editar vídeos, tener ideas, hacer guiones, etc, etc. Llega un momento en el que es que ya no puedo hacer tanta ranked o no me llama tanto la atención echar ranked. Pues eso no significa que me haga peor o mejor, sino que evidentemente si solo juego ranked y solo juego mi línea y solo juego 2-3 campeones, pues voy a ser el puto amo. ¿Qué pasa ahora? Que yo juego con suscriptores y juego con muchos campeones, intento atraer todos los campeones que me vayan pidiendo la gente y eso hace a lo mejor que no mejore tanto, tanto, tanto en mi línea, por ejemplo, en mi rol que es support y con los campeones que más juego como Janna o Tariq o... bueno, Tariq no. No sé por qué coño en mi tia, Tariq. Janna, Rakan y similar, ¿vale? Son campeones que se me da muy bien jugarlo, pero ¿qué pasa? Que el simple hecho de que juega un tanto con otros campeones se te sigue dando bien jugar con Rakan o Janna y demás, pero ¿qué pasa? Pierdes un poco de la... de jugabilidad, ¿no? Para así decirlo. Pero bueno, quitando eso, quitando el tema del elo. Ahora estamos hablando sobre lo del desbalance. Sí que es verdad que la toxicidad de todos los servidores se aumenta un poco, sobre todo por el tema de la cuarentena, la gente está hasta la polla, la gente está... Es que es así, la gente como está hasta los huevos lo paga con las redes sociales y lo paga con los videojuegos y tiene mucha menos paciencia. ¿Tiene menos paciencia qué es? Que a la mínima que alguien te diga algo, hijo de puta. Y es como tú, tú, tranquilo, tú. Que solo te he dicho que la agites bien, tío. O que no puses tanto. Tú a lo mejor dices, tío, no puses tanto. Shut up. Y es en plan, pero qué cojones, tío. Y yo, pero te he dicho que no puses, tío. Que está puseando. Es mejor no pusear porque tal. Le das la razón y se la suda. Es más, hasta se va a feca y dices, pero qué coño. Pero quitando eso, los cambios que hacen los de Riot Games es lo que dije al principio. En parte, no es lo mismo que una empresa se encarga solo un juego y esté encima un juego de continuo que varios. Se han metido en mucha mierda a la vez. Sé que llevan tiempo planeándolo, llevan bastante tiempo y tal. Ya no es el simple hecho de eso, sino que también se han metido en los móviles. Quieras que no es otra, digamos que es como otra movida aparte, porque vale, Runaterra, por ejemplo, es de móvil. Ya, digamos que se parte un poco lo que viene a hacer la empresa. Vamos, bajo mi humilde poñón, yo no sé cómo funciona, pero vamos, en toda puta empresa, ya sea de videojuegos o no de videojuegos, cuando empiezas a sacar muchas cosas distintas, al final te terminas dividiendo por cojones o dejas de estar tan encima de otro juego. O por ejemplo, si ahora en Riot Games, el OLE va a seguir dando más dinero, pero Valorant ahora mismo está en auge, a lo bestia. Todo el mundo está, es como el boom que pegó el Fortnite en su momento. ¿Qué pasa? Que entonces, digamos que, evidentemente, yo desde la empresa Riot haría lo mismo, le daría un poco más al tema de Valorant porque si me está dando más dinero y está ahí en auge, pues digo, oye, le doy más chicha a esta mierda. ¿Y eso qué significa? Dejar de lado otros juegos. Sé que se distribuyen dentro de la empresa, dependiendo del juego, hay gente que, los que se dedican al League of Legends no tienen ni puta idea, a lo mejor es de Runaterra y similar. Pero, no sé, yo creo que eso, en parte, tiene sus pros y sus contras, sobre todo contras. Opino, vamos, no sé. Vale, pero por otra parte, si pones, por ejemplo, a cualquier otra empresa que tenga varios videojuegos, por ejemplo, Blizzard, ¿vale? En plan, puede ser Blizzard o puede ser cualquier otra, como eSports o cualquier otra, ¿sabes? Pero pones, por ejemplo, a Blizzard, que tiene un MOBA, tiene un MMO, tiene todo lo que Riot más o menos quiere sacar, tiene el Hearthstone, ¿sabes? Pero en cambio, no hace hincapié, no hace hincapié también, no hace hincapié en el MOBA, pero hace hincapié en su MMO, que es el WoW, vaya. Y, tío, yo he estado jugando el WoW, ya lo sabes, y te juro que en plan, notas como todo que está perfecto. O sea, literalmente, el juego tiene sus cosas malas y cosas buenas y no es un juego que puedas, por así decirlo, balancear como el otro, como el LoL, ¿no? Pero de todas formas, tío, aunque tengan millones de juegos, ¿sabes? que no creo que tienen 7 o 8, pero bueno, aunque tengan muchos juegos, tío, siempre y nunca descubran ninguno de todos ellos, ¿sabes? En plan, o al menos los juegos más importantes, tipo el Hearthstone y el WoW, ¿sabes? Que serían, en este caso, como el League of Legends el Valoran ahora mismo, aunque el Hearthstone sea en League of Legends, pero eso da igual. Los más importantes, no los que sean de cartas o no. Simplemente, tío, les dan la importancia que se merecen, ¿sabes? Y no dejan que vayan en The Q. O al menos eso es lo que están haciendo ahora mismo en el League of Legends. O sea, el hecho de que cuando tú te metes en una partida, obviamente no siempre vas a ganar la línea o la partida, o simplemente te van a tocar trolls, te van a tocar gente mala o buena, eso es obvio, ¿no? Y que tú ganes la línea no significa que tú vayas a ganar la partida o que seas mejor que el otro, ¿sabes? Quiero decir, muchas maneras de ganar la partida. De todas formas, se está complicando mucho más todo eso por el hecho de que no están prestandole demasiada atención al League of Legends, ¿sabes? Entonces, ganar una partida con todos esos añadidos se hace muchísimo más difícil de lo que era ganarla hace un año en la Season 9 o hace dos en la Season 8 y también es en parte porque la gente mejora, la gente se va haciendo más buena y el juego se va haciendo más complicado, eso no está mal, eso está bien. Pero muchos de esos factores no tienen una curva de aprendizaje tan, como puedas decirlo, que ni a base de hostias aprendes, ¿sabes? Como es en el LOL ahora mismo. Ahora mismo no aprendes ni a base de hostias, tío. Si un tío se mete a jugar en el LOL y es nuevo, ¿cómo le enseñas tú todo lo que es el League of Legends? Quiero decir, es imposible, tío. Es imposible. Eso sí que es verdad. No sé si en parte también se debe a los cambios que hicieron en esta Season con el tema de añadir lo de hierro, por ejemplo, porque antes solo era bronce, plata, oro o tal. Añadieron hierro, añadieron otra cosa más, no me acuerdo, coñar y tal. No sé si eso a lo mejor desbalancea un poco más el juego también, la verdad es que no sabría decirte y tal, pero bueno, ya sabéis que todo cambio grande desbalancea. Como por ejemplo lo de los dragones y el alma del dragón. Por ejemplo, lo del tercer dragón que cambia el mapa es un cambio muy mediocre es una gilipollez, sinceramente. Pero bueno, a lo mejor esos cambios también tienen que ver. Pero vamos, quitando eso yo creo que es el simple hecho de lo que os dije antes y también el puto desbalanceo que tienen con los personajes. Hay personajes que están demasiado rotos y otros que están demasiado en la mierda. Sé que siempre va a haber campeones muy rotos y campeones muy en la mierda, eso está clarísimo. Pero ¿qué pasa? Que hay campeones que están muy rotos y los siguen sin cambiar. Yo me estoy centrando en el elo alto, ¿vale? El elo bajo, evidentemente, si yo soy Riot Games me voy a centrar más en Challenger Master y Realm Master, ¿no? Evidentemente. Y como mucho diamante 1, 2 y ya está. Y voy a tirar de lo que opina esa gente y cómo la gente ve el juego porque esos son los que verdaderamente saben del LoL. Lo que me hace gracia es la gente que se queja que es a lo mejor hierro o plata y dice Joder, Maestro G está muy roto ya, pero en el elo alto a ver, ¿por qué a lo mejor no lo nerfían o por qué tal? Sí que es verdad que está muy roto Maestro G incluso en elos altos. Pero ¿qué pasa? Que eso ya, bueno, ya tienes que salir más de Macrogame y demás y bueno, eso es un poco más complejo. Obviamente, los datos de los campeones que están como más rotos y tienen más mierda y tal no los puede sacar de bronce, hierro, plata, oro e incluso platino. Pero yo creo que a partir de lo que te has dicho, diamante 1, 2... A ver si también tienes que hacer un poco de influencia porque no puedes joder de la experiencia de juego a los demás, ¿sabes? Pero un poquito teniendo en cuenta, yo que sé, el 20% de los datos de low elo y ya todo el resto, el porcentaje de high elo, ¿sabes? Hacer una media de eso e intentar balancear los campeones. Es más o menos lo que intentan hacer. ¿Qué pasa? Pero ¿qué pasa? En plan, no puedes sacar datos de, por ejemplo, Maestro G en bronce porque a lo mejor una persona de bronce no se ha jugado contra Maestro G y una persona de high elo le mete un stun y se lo carga, ¿sabes? En plan, entre todo el equipo o lo que sea. Por eso siempre hay que intentar balancear los campeones para todos los celos. Pero, por ejemplo, estamos viendo cosas que la gente a lo mejor está o no de acuerdo conmigo como, yo que sé, Fiora o Set también que son campeones que han salido, tío, en plan, parece que nadie está haciendo nada al respecto. ¿Acelios? Acelios también, en plan, Fiora coge, ¿vale? Y te revienta la partida y tú no puedes hacer nada contra ella porque es un campeón que no tiene ningún counter. En ninguna página, aunque te figure un counter ahí tipo Hilaoe o así, no, es que no es counter de Fiora. En plan, intenta jugar tú Hilaoe, intenta jugar cualquier campeón contra Fiora es un juego muy de counter, ¿sabes? Muy de counterpiquear. Entonces, si tú no, si te sacan un counter encima, no vas a hacer nada en toda la partida. Y la solución no es counterpiquear a su counter porque, en teoría, en Spivai no puedes. Es nerfearlo o es hacer un cambio o es hacer algo para que todos los campeones tengan su counter, ¿sabes? No haya campeones que sea imposible de ganar la línea, imposible de ultradear, en plan, que, por así decirlo, no sea tan influyente el campeón que escojas sino más la skill de la persona, ¿sabes? Entonces, es lo que se determina un poco a subirlo, tío. Porque es que si no, si lo estás, por así decirlo, jugando todo en una carrera de coches, ¿quién tiene el mejor coche? En plan, ¿qué influye al piloto, sabes? Es como si fueran dos máquinas. Es una tontería. Y eso es lo que me pasó un poco con la fase de líneas últimamente. Lo del cambio de... El cambio de hacer la sesión de, en plan, de añadir hierro y Grandmaster, que es lo que añadieron, lo hicieron para desahogar un poco, por así decirlo, que hubiera tanto bulk, en plan, que la gente estuviera tan amontonada en los helos. Lo malo es que... Sí, sí, pero lo malo es que eso se ha visto muy afectado en los tiempos de cola, porque ahora mismo hay tiempos de cola muy altos, o sea... Y tú también lo estarás viendo, pero cuando juegas hay tiempos de cola muy altos porque bastante gente está... En Grandmaster no, pero quizá en hierro sí, ¿sabes? O se han ido repartiendo por todos los helos que han añadido, porque también han quitado la división 5, ¿sabes? Y ahora solo hay 4. Y eso se nota mucho en los tiempos de cola, tío. Ahora para buscar repartida, en platino, antes tardabas 30 segundos, ahora tardas 2 minutos, sin diamantes antes tardabas 1 minuto y ahora tardas 3, ¿sabes? Ya. Y eso es una mierda, tío, porque en plan, si de cada 3 minutos encuentras una partida y 3 partidas son 12, tú hagas una partida de cada 15 minutos, tío. Es que eso es... O sea, hay gente que no tiene tiempo para eso, ¿sabes? Es que es esa, es la putada, tío. Tienen que... No sé qué coño pueden llegar a hacer, pero es otro problema muy vasto. Por ejemplo, en elos bajos no se da, porque en elos bajos, bueno, pillas una línea y tal y te tocas y ya está. A ti te toca a Tobias, como qué cojones, que no era ni la segunda que pedí. Fue como una de... Ya, ya. Pías mi día de C, a lo mejor te toca a Tobias, en plan, pero qué cojones, tío. Sí, sí, el autofill lo que hay que quitar con el juego también. Claro, ¿y qué pasa? Que autofill, tú te sales y vale, pierdes solo un LP, tienes 5 minutos de... de... De cola. De cola, por así decirlo, que tienes que esperarlos. Vale, pues los espera. ¿Qué pasa? Que imagínate, te vuelves a meter... ¿Qué me ha pasado? Te vuelves a meter otra vez autofill y dices, vale, ¿ahora qué hago? Porque si me salgo me quitan mucho más LPs y ya entonces voy a 10 minutos de espera o a 15, no me acuerdo cuántos eran. Y es una de, tío, qué cojones. Pues el problema es que hoy en día el 50% de las partidas de selección de campeón, tío, tendrías que dotearlas. Algunas de esas las vas a tener que acabar ganando, obviamente, pero la mayoría de partidas solo en plan, si ves el OPG de la gente y ves que tienes 3 autofills y hay dos tíos que se han piqueado un champ por primera vez, ¿sabes? Y en el otro equipo no lo sabes, en plan, en el otro equipo pueden estar todos en su línea y pueden estar todos con su main o lo que sea y eso ya es un desbalance enorme, tío, en plan, tú esa partida no la vas a ganar realmente, ¿sabes? Por probabilidad no la vas a ganar. Pero bueno, de ahí voy, centrándonos en lo que viene a ser cómo están las clasificatorias de solo queue y tal, sinceramente, están en la puta mierda más profunda, pero no sé, desde luego esta es la peor season para jugar ranked, no sé cómo será la siguiente season, pero yo os aconsejo con no jugar ranked a ninguno y si juegas ranked evidentemente es que es la putada, si ahora mismo juegas ranked y a ti te gusta mucho, mucho, muchísimo jugar con, yo qué sé, te pongo un ejemplo, a Rakan, que tampoco es que sea un support de la hostia y imagínate que eres support y te encanta Rakan, pero a lo mejor Leona y Nautilus no te gustan nada, pero es que son de los support más rotos que hay. Si te lo pillo las probabilidades de que gane son mucho mayores y son campeones muy fáciles de usar, como un campeón tan tan fácil de usar puede estar tan tan roto. Entiendo que cuando un campeón es complejo y tiene muchas mecánicas y es complicado de utilizar, es normal que cuantas mejores manos tengas, pues coño, más vas a hacer, mucho más, porque son campeones que si no tienes, es como Cassiopeia, si no tienes manos eres una mierda, pero como tengas manos con ellas eres el puto amo y eso me parece bien porque es un campeón un poco con un poquito de mecánicas, ¿no? Cassiopeia quizá no es el mejor ejemplo, pero... Ya, bueno, pero hombre, Cassio, tío... cuando mejor Irelia, ¿vale? En plan Irelia vale. Irelia mismamente, por ejemplo, sobre todo el tema del stun y de la pasiva. Jode bastante y lo de estar atento al tema del salto, aprovechar los minions y todas las mierdas. Bueno, es un campeón con muchas mecánicas. ¿Qué es lo que pasa? Que... Si estás... Si tiene muchas mecánicas entiendo que, bueno, tengas que... Si tienes lo que dije, si tienes manos, puto amo, si no tienes manos, olvídate. Y por eso te haré entrenar y demás. Lo que me jode es que te haces OTP Leona, que es lo más puto fácil del mundo, o Nautilus, que es más fácil incluso, bajo mi opinión, es más fácil que Leona incluso. Y es que, tío, puedes carrilear. ¿Qué pasa? Que si a mí me encanta jugar con Racken y me toca un Nautilus, las probabilidades de ganar son mucho menores que las de antes. Antes las proporciones están un poco más escaladas, ¿no? Pero ahora mismo estamos un poco jodidos porque es una de o te pillas este, este y este personaje o las probabilidades de ganar son un 50% menos. Y dices, venga, vale, hasta luego. Es lo que jode. Que a lo mejor incluso tú te pillas un personaje que le hace counter a otro personaje y aún así te revienta porque ese enemigo está roto. Y eso que tú le haces counter y lo haces mejor, pero como está roto el enemigo, pues te jodes. Sí, sí, pero eso mismo es en plan el hecho de que, yo que sé, si a ti te gusta jugar mucho a un campeón, por ejemplo a mí, Vladimir, en plan, yo puedo jugar a Vladimir y es un campeón que ahora mismo está, por ejemplo, bastante roto, ¿sabes? Es uno de esos campeones que realmente sí que te puedes picar para subir el O Vladimir, ¿sabes? La putada es que en la Season 10, aunque yo juego a Vladimir, realmente, en plan, se nota como que las partidas son muy coin flip, tío. O sea, a no ser que hagas eso de no pique a la de Vladimir porque Vladimir es un buen campeón, oye, que si te piqueas un campeón que ahora mismo no esté muy bien, como podría ser Jace, por ejemplo, si tienes un campeón que no esté muy bien o como, yo que sé, en uno, yo que sé, en plan, tú coges y juegas al juego y notas que tus partidas son coin flip, o sea, es un 50%, no sabes si vas a ganar o si vas a perder o nunca, ¿sabes? Siempre es un 50-50, no sé, si gano o pierdo, pero no te atiende nada de mí. obviamente sí, depende de algo de ti, Pero en otras seasons se hace más notar tu preso en la partida porque, coño, tienes un equipo que al menos te va haciendo caso, un equipo que no raguea tanto, un equipo que tal, pero en esta season tu influencia en la partida, ya sea stop, o mid, o bot, o lo que sea, que bueno, en este caso habría que hacer un inciso, pero, si es lo que sea, se va a notar mucho menos tu impacto en la partida. Hay un desbalanceo en que aguantan todos los personajes. Hay personajes que están demasiado rotos y últimamente, esta season la puta que ha tenido es que ha creado personajes que es que están súper desbalanceados. No sé si lo hacen, yo sé, yo entiendo que si yo soy una empresa y saco un personaje nuevo, lo hago un poco más roto que todos los demás para que la gente lo juegue y se compre la skin y se raste pasta y tal y luego ya entonces en el siguiente parche pues lo nerfeo un poquito. Yo lo entiendo perfectamente. Muchas veces no solo se hace por eso sino porque es difícil meter a un personaje nuevo y ya entonces pues es normal que luego se le nerfeo o se le bufeo dependiendo, pero es que últimamente todos los putos campeones que veo se terminan nerfeando. Senna, nerfeo, ¿cuántas veces? Dos, tres. Afelio, ¿cuántas? Dos, creo. Seth, ¿nerfeo? ¿Cuántos? Dos, ¿no? ¿O tres ha tenido ya? Es que macho, digo, tío, todos los putos campeones que están sacando en esta season están súper rotos, tío, es en plan ¿qué cojo? Pero en vez de joder de la experiencia de fuego desde el primer momento, ¿sabes? Teniendo que permabanear al campeón, tipo, cuando sacaron a Fiora, o sea, cuando sacaron a Seth, perdón, yo siempre permabaneo a Fiora, siempre, en cada partida de la vago. Pero cuando sacaron a Seth, ¿qué digo? En plan, es que no tengo vans, en plan, ¿qué baneo? ¿Seth o Fiora? Porque cualquiera de esos dos campeones en el momento ahora ya no tanto. Fiora sigue siéndolo, pero Seth ya no tanto, pero es free win, ¿sabes? ¿Qué hago? En plan, baneo a uno y se me pica en el otro. Solo tengo que rezar porque mi equipo o el otro no se lo piqué y no lo baneé, ¿sabes? Y eso es una putada porque, tío, estás jodiendo la experiencia de juego a una persona, ¿sabes? Pues... lo dicho, creo que ha quedado todo un poco claro nuestra opinión respecto a la nueva season, a esta season, y lo que os dije antes, yo creo que lo mejor es no jugar ranked y si jugáis ranked aprovechar el momento del boom de los campeones que están muy rotos. Aún así, sinceramente, me he dado cuenta, no sé tú, pero bueno, sí, sé que, bueno, me lo dijiste hace poco además también, se te están quitando un poco la gana de jugar ranked y es que es eso, no sé, no sé mucho jugar ranked, prefiero jugar con los suscriptores, normales, unas risas, traigo campeones, tal, hago guías y no tengo tanto tiempo como para echar ranked, pero cuando he hecho una ranked y me pillo un campeón que me encanta como Yumi o Rakan, que son personajes que con los que puedes... te iba a decir, Rakan no puedes darle la partida pero puedes hacer mucho, pero es que, tío, a lo mejor, por muy bien que lo hagas, terminas perdiendo. Sé que es un equipo, es un juego en el que dependes de tus aliados, pero evidentemente también, a ver, ¿por qué crees que se va subiendo de él? Pues por eso mismo, Porque eres muy bueno en esa línea o lo haces muy bien en esa partida y, bueno, pero es que últimamente, por muy bien que lo hagas, te quedas en la mierda más profunda y dices, ¿pero qué cojones? De ahí que haya mucha gente que últimamente no pueda subir de elo y yo no os digo, incluso en elos altos hay mucha gente de lo alto que está bajando a lo bestia. Pero sí que si no te ha desbajado, cuando veis que a lo mejor el challenger estaba en 1500 puntos, ¿sabes? Y ahora está en 600, por ejemplo, ¿sabes? Ya que sé. Y es la putada que he visto mucho a gente pro-player de verdad, pero pro-players de cojones, incluso mains de ese campeón con un conocimiento micro-game acojonante y aún así, y micro-game también, y aún así perder y darte cuenta que es que no ha sido para nada culpa suya, pero para nada, no ha tenido ni una puta cagada, pero es lo que hay. Sé que es un juego que es cooperativo, ¿no? Tienes un equipo y tienes que confiar en el equipo también, pero a ver, es que lo que veo es que siempre has te dado, siempre, dependes del equipo, ¿vale? Pero en esta season dependes mucho más, por así decirlo. Por muy bien que lo hagas, las probabilidades de ganar son mucho menores, ese es el desbalanceo que yo veo. Pero bueno, imagino que en parte se debe a eso, a que no le están metiendo tanta presión, también quitando el tema del coronavirus y la cuarentena, ¿vale? No le están metiendo tanta presión ni tanto a Inko le están dando al propio League of Legends por eso, por el tema del Valorant, el Runaterra, el TFT, es que tío, están sacando mucha mierda, tío. Y a ver, eso está bien, está bien ampliar un poco horizontes, pero ¿qué pasa? Imagino también que es la peor season y no estoy culpando a Rayo y tal, es normal, yo si soy una empresa y sé cómo hace juegos de una y prrón, de una, pues es complicado llevar, digamos que es complicado que no repercuta en el propio League of Legends. Pero yo creo que esta season es la peor, a lo mejor la siguiente season ya las cosas se calman un poco porque el Valorant ya lo podrá jugar todo el mundo, el Runaterra ya estará ahí, pues total, digamos que a lo mejor tienen menos trabajo que hacer, por así decirlo, ¿no? Yo creo que es la putada de esta season, la principal putada en parte, además del funneling, por ejemplo, y el maestro G y Tari que jodió mucho y los descubrimientos casi se hacen y los campeones de mierda que están sacando sin parar que están demasiado rotos y son demasiado fáciles de usar también. Quitando eso, yo creo que es esta temporada la peor por eso, porque están sacando muchos juegos y la empresa, digamos, que no puede estar tan atenta al League of Legends. Yo creo que es el principal problema, por lo que habría que esperar al menos a la siguiente season, si queréis tomároslo en serio de verdad, para empezar, para seguir echando rank, yo es lo que opino, vamos, no sé. Sí, sí. Es que no es un juego que te puedas tomar en serio con el estado en el que está ahora mismo, ¿sabes? En plan, no te lo puedes tomar en serio. Para tomártelo competitivamente en serio no puedes, es prácticamente o Better Champion Wins o Better Bot League Wins en cada partida, tío. Ya. Vale que hay partidas en las que va a ganar el mejor mid o top, eso depende, pero por norma general el 70% de partidas es una Better Bot Wins o Better Champion Wins, pero es que siempre, tío. Tal cual. Y tú no puedes hacer nada, en plan, para incluir en eso, ¿sabes? Al menos en los primeros compases de la partida, a no ser que típica es Talon, ¿sabes? Si este es nivel 3 en bot, pero en plan, ¿qué haces? Es una tontería, tío. Así que eso, ya lo he dicho, yo creo que más o menos he dado mi opinión, también Credence la ha dado a la suya, opinión más o menos parecida. Es más, muchas de las opiniones que os acabo de contar y tal, ni las había pensado, sinceramente, las he ido soltando y digo, coño, es que es así, ¿no? Así que bueno, espero que se haya rentado el vídeo, subiré mi opinión junto con la de Credence al canal, ¿vale? Y pues nada más, chicos, un placer y lo que os dije, intentad no echar ranked esta season y si echáis ranked, aprovechar las cosas que están muy rotas, aunque no os gusta jugarlo, os hacéis OTP Nautilus o yo que sé, OTP Afelios OTP Fiora y a tomar por culo, ganáis todas las que podáis y ya está. Pues yo os aconsejo a la gente que le gusta cambiar un poco o tal, no juguéis ranked, echad, si queréis, podéis seguir practicando en Flex, es lo típico, por eso mismo yo creo que las Flex están bastante bien por eso, por el hecho de que la gente se... Para desahogarte. Claro, Flex es eso, es jugar una ranked pero sin ser ranked, es desahogarte 100%, esto es como cuando en vez de jugar a ciegas juegas reclutamiento, pues Flex es lo mismo. Así que os aconsejo que juguéis Flex, esta season a full, si queréis, intentad subir en Flex todo lo que podáis, que bajéis, da igual es Flex, tío, no os rayéis, subís todo lo que podáis en Flex, practicáis, seguís practicando con los campeones que os gustan, os hacéis OTPs con los que os salga de los huevos y ya está. Y en el tema de solo duo yo diría que lo dejéis un poco de lado. O intentar alcanzar una meta que tampoco sea tan alta como por ejemplo yo a lo mejor ahora me digo yo, venga, en cuanto suba Platino a lo mejor lo dejo, 100%, es en plan o subo a Diamante a lo mejor yo soy Platino, subo a Diamante 4 y ya lo dejo, no intento subir a Diamante 1 porque ni de coña, es en plan me quedo en un Diamante 4 y ya está, juego las que me obligan a jugar cada mes o así, que al menos creo que te obligan a jugar una partida y ya está. Así que nada chicos, aquí ya se termina el vídeo, un placer y hasta el siguiente.